Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos toca hablar sobre uno de los mejores actores de Hollywood. Él es el creador de Bubba Gump, el mejor amigo de Andy, el creador del ratón de una perversa corporación. Estoy hablando claramente de Tom Hanks. Por eso hoy, el mismo día del cumpleaños de este gran actor, les voy a recomendar tres películas que quizás no vieron. Sin más preámbulos, comencemos. Un niño que tiene muchísimas ganas de ser adulto, un día se le cumplen todos sus deseos. Pero cuando se convierte en un hombre adulto, no todo es como él pensaba. Esta es una de las mejores películas de Tom Hanks desde mi punto de vista, porque nos dejó momentos míticos como... Además, es una cinta que vale muchísimo la pena verla en familia. Durante 14 años, Walt Disney intentó sin descanso que la escritora P. L. Travers le cediera los derechos cinematográficos de su primera y más popular novela, Mary Poppins. Realmente, esta es una de las mejores interpretaciones tanto de Hanks como de Emma Thompson. Además, es una muy buena idea ver primero Mary Poppins y después ver esta película porque las dos cuentan una historia muy hermosa. Esta es la única película de la lista que no estoy seguro de recomendar porque no la vi. Pero me parece que vale mucho la pena verla por esta escena. Esta película nos cuenta la historia de Jimmy, un sarcástico y alcohólico entrenador que decide crear una liga de béisbol femenina por el hecho de que los hombres estaban en la guerra. Esta es una de las pocas películas que no mucha gente vio de Hanks, pero siento que para los fanáticos del deporte va a ser una buena película. Bueno, creo que eso es todo por el día de hoy. Espero que vean esta película de Tom Hanks porque en cada asiento que él aparece se convierte en una obra de arte. Recuerden que mañana sale Greyhound en Apple TV, que es un proyecto más reciente. Esta película está inventada en la Segunda Guerra Mundial y nos cuenta la historia de Ernest Krause y cómo cruza el Atlántico Norte mientras es perseguido por submarinos alemanes. Una mezcla entre Saving Private Ryan y Captain Phillips, desde mi punto de vista. Ahora sí, no se olviden de suscribirse, darle like a este video, comentarme cuál es tu película favorita de este grandioso actor, seguirme en mi cuenta de Instagram y en mi Letterboxd. Y a vos te veo en la próxima función. ¡Suscríbete al canal!